El día 18 de junio, más de 120 cantores nos van a ofrecer un gran concierto en la malla. Es el concierto extraordinario de fiestas y queremos que sea así, extraordinario, y que sea el inicio de las fiestas. Cumplimos el 60 aniversario de la fundación del coro. Hemos elegido la obra Carmina Urana de Carl Wolf para festejarla. Participan los cuatro coros principales de la sociedad, es decir, el coro de niños, el coro de jóvenes, el coro betico, que son nuestros mayores, y el coro amecha. Y para ocasión, como se trata de festejar el sorionac de la sociedad, pues invitamos a una treintena de cantores de todo el país. ¿Y qué nos puedes contar de esa obra? Está compuesta en el siglo XX por Carl Wolf, era un compositor muy reconocido, que tomó unos textos encontrados en Baviera en el siglo XIX. Es una recopilación de textos entre el siglo XII y el siglo XIII, sobre todo de carácter y estilos de la vida. Son cuentos, ¿no? Cárminas, si quiere decir, cuentos de Urana, de la zona de un pueblecito cerca de Múnich. Cumplís 60 años y, la verdad, os habéis convertido en un referente en lo que es Irún. Hay pocas instituciones que tengan ya 60 años, y además con una perspectiva de futuro. No es que nos conformemos con 60 años, tenemos ambición y vamos a por más. Aprovechando este concierto de fiestas, y que es nuestro 60 aniversario, es también dar un poco a la ciudad, ¿no? A día de hoy, ¿cuánta gente participa en el coro amecha? En el coro amecha tenemos unos 70, más o menos. En la mecha, entre 45, 50, y luego el gasto ahora está en unos 25, creo. Es una de las pocas sociedades en las que la franja de edad es tan grande, ¿no? Hay chavales y chavalas desde cuatro años y ya no hay límite. O sea, es una cosa que nosotros particularmente nos sentimos muy orgullosos de eso. Si, por ejemplo, alguien quiere empezar a participar con vosotros en el mundo coral, ¿qué es lo que tiene que hacer? Algo tan sencillo como abrir la puerta. Si a alguien le apetece que no tenga ningún tipo de miedo ni nada, vamos a cogerle muy bien seguro. Y que haga la prueba, ¿por qué no? No se puede quedar con las ganas. Y simplemente es abrir la puerta. Pues muchas gracias y felicidades por el 60 aniversario. Vale, gracias. A vosotros.